Contando las jirafas Prendí el atardecer Anónimo el diluvio Mojó el verde mante Perdón si no me arrimo El agua está en mis pies Al subir la marea Me convertí en un pez El lago se hizo arena La arena de papel Y un barco en la tormenta Te echó todo a perder Voy preso por tus venas Soy cráter del ayer De plástico y mercurio Oiga si quiero ser Están talando un árbol Afuera No, no dejes de quererme Hay cien pájaros afuera No, no dejes de quererme No, no dejes de quererme No, no dejes de quererme Afuera No, no dejes de quererme Hay cien pájaros afuera No, no dejes de quererme